Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Un saludo para aquellos seguidores, para aquellos suscriptores. A continuación les traigo un video de carácter informativo acerca de Mebendazol. Advertencia, el presente video es de carácter informativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de su médico o especialista. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas escribiéndolo en la parte baja de los comentarios. En cuanto al Mebendazol, es un antiparasitario antihelmíntico de amplio espectro. En cuanto a las principales indicaciones tenemos, que está indicado en el tratamiento de la tricuriasis, ascariasis, asimismo en el tratamiento de la teniazoli, en el tratamiento de la amebiasis, tanto por entamoeba coli como histolítica, en el tratamiento del quiste hidatídico y en el tratamiento de la triquinosis. En cuanto a la dosis y forma de administración, esta va a ser administrada por vía oral. Se recomienda dependiendo de la infestación de parásitos. En la amebiasis, se recomienda 100 miligramos, dosis única. En el tratamiento de la tricuriasis, ascariasis y teniazoli, o una combinación, se recomienda 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Contraindicaciones de Mebendazol. Está contraindicado en aquellos pacientes que han presentado alergia o hipersensibilidad en una administración previa. Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de lesión hepática aguda o crónica, como una hepatitis, una colestasis. Además, en pacientes con tratamientos prolongados, como en el quiste hidatídico, se recomienda la monitorización de enzimas hepáticas. Se debe tener precaución en aquellos pacientes con enfermedad de crón o colitis ulcerosa, ya que hay un aumento de la absorción de Mebendazol y, por ende, de los efectos adversos. Interacciones farmacológicas. Carbamazepina y fenitobina, un medicamento utilizado para el tratamiento de convulsiones, puede disminuir las concentraciones de Mebendazol en sangre. Asimismo, simetidina puede aumentar la absorción de Mebendazol a nivel del tracto gastrointestinal. El alcohol puede dar lugar a sudor taquicardia, entre otros. En cuanto a los efectos adversos reportados, se han reportado a nivel gastrointestinal, una diarrea transitoria, náusea, vómitos, mareos, a nivel de oído, tinnitus, zumbidos, a nivel general, escalofríos, hipotensión, a nivel de piel, angioedema, raíz cutáneo, picazón, a nivel del sistema hematológico, se ha asociado en tratamientos crónicos a una disminución de glóbulos blancos que se denomina leucope. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos, bendiciones, nos vemos, hasta el próximo video. Gracias.